Hola, hoy vamos a aprender a hacer una Kokedama en forma japonesa y cultivar plantas. En una bola de musgo es un proyecto divertido y creativo que puedes hacer en casa. Materiales necesarios son los siguientes. Para hacer una Kokedama necesitarás una planta pequeña de elección, musgo fresco, tierra para macetas, hilo de algodón y tijero. Primero, remoja el musgo en agua hasta que esté completamente saturado. Luego, exprime el exceso de agua. A continuación, tije sueltamente la planta de su maceta y sacude el exceso de tierra de las raíces. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Envuelve las raíces de la planta con musgo húmedo y hasta dibujarlo con hilo de algodón, formando así una bola. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Por último, puedes colgar tu coquedama o colocarla en un plato decorativo. Recuerda, regarla regularmente para mantenerla saludable. Y ahí tienes tu propia coquedama lista para lucir en tu hogar. Espero que disfrutes este proyecto de jardinería creativa. Gracias por unirte a nosotros. Y listo, así quedó nuestra coquedama.